¡Hola amores! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Madre Coraje Bueno, tenemos aquí a Monse haciéndose un poquito de comida Lo que pasa es que, bueno, quería enseñaros porque Monse, como veis, ha hecho un gran cambio Miradla a ella, qué guapísima está Y bueno, es que lo que es cuando uno está enamorado, pues, francamente, se nota, ¿no? Entonces Monse ha decidido hacer un cambio en su vida y se ha hecho un cambio de look bestial Le hemos hecho aquí, a ver, espérate, que os voy a enseñar O sea, tiene este, luego tiene este de aquí Bueno, le hemos hecho así unos buenos cambios, ¿no? Entonces, alguno le hemos dejado del anterior, pero normalmente, pues Y se ha dejado crecer un poquito el pelo, bueno Como que ha hecho un cambio en su vida, ¿no? Entonces, Monse, tienes hambre, así que coge, por favor Sírvete una ración de estas costillitas tan buenas que te has hecho en la barbacoa Yala, es que no parece ella, ¿eh? Y ahora me va a costar muchísimo acostumbrarme a verla así Menudas costillitas te estás haciendo, hija A ver Mírala ¡Ala! Con su ensaladita Bueno Bueno, bueno, muy bien, oye Súper buenas Buenísimas No, no me extraña Y bueno, mientras ella está aquí cenando y todo esto, pues Nos vamos a ir a ver Qué es lo que... Oh, ya es casi el cumpleaños de Monse Que se nos hace anciana Ay, madre Pero claro, a ver Es que es lo que hay Que tiene el rasgo de serial killer Pobrecita Lo que ahora no me sale Es el... Lo del Strain Violet No sé por qué Pero bueno Vamos a dejarla Y nos vamos a ir a otro punto Hasta ahora Bueno, pues nada Estamos en casa de los Delgado Susi está aquí Que va A hablar con su hermana A ver Estas dos niñas siempre se están dando abrazos Entonces Susi le va a preguntar A Rosa A ver si sabe alguna cosa de Alguna cosa nueva de su madre Y le va a preguntar también Si sabe realmente Dónde vive su madre Aquí tenemos la urna de David Y bueno, Rosa pues no sabe nada De dónde está De dónde está su madre Pero en cambio Kilian sí que lo sabe Entonces Susi le va a preguntar Le va a decir a Kilian Que por favor que le explique Kilian ¿Pero por qué te vas a dormir ahora? Pues le va a decir A ver Que realmente Que le explique Realmente Qué es lo que pasó Bueno, pues eso Susi Le va a preguntar A su hermano A ver Y su hermano Pues al final Le va a contar Toda la historia De lo que ha pasado Todo lo que Susi se perdió Porque era muy pequeña todavía Y le va a contar también Todo lo que es Cómo vio a él Cómo su padre Pues estaba con Nuria del Solar Todas estas cosas ¿No? Lo que Ven que Kilian Te va a contar Toda la historia Entonces De cómo ha pasado Todo eso Con su madre Y bueno Y en principio Pues claro Todas estas cosas Le A Susi Sí A Susi Pues Que ella No sabía nada Pues le van a afectar Un poquito Y va a hacer que Que averigüe A ver Dónde Está realmente Su madre Para Para que le cuente O sea Para poder ir a hablar Con ella ¿No? Entonces Bueno Rosa Está aquí también Pues enterándose A ver Y le va a contar Y le va a contar También a A Susi Pues Lo que ella También ha vivido O sea Que bueno En principio Pues Susi Ahora se está enterando De toda la historia Familiar ¿No? Y de Y se da cuenta Pues que En principio No tenía Motivo De estar así Con su madre ¿No? De acuerdo Que su madre Pues hizo una cosa Muy mal hecha Pero No era O sea Fue movida Por las circunstancias Entonces Dejaremos Que pasen La noche Y por la mañana Estamos a viernes Por la mañana Susi Se va a ir A ver a su madre Así que Estos chicos Ahora Van a hacer Sus cosas Y Nos vemos Cuando se despierten ¿Eh? Bueno Tenemos ya A los chicos Despiertos Están desayunando Y Lo que va a hacer Kilian Es comentarles A las niñas Que ya que Él sabe Donde está Mamá Las va a acompañar Tampoco tiene que ir A trabajar hoy Porque es sábado Así que Vamos a aprovechar Y se van a ir A Las va a llevar Esta vez Susi Por favor Termina por favor De desayunar Que hay que decir Que ha sido Susi La que ha preparado El desayuno Rosa se ha preparado Una ensalada Para desayunar Oye Aquí cada uno Me parece muy bien Que coman lo que quieran ¿Quieres dejar la tele Por favor Y venir aquí Con tus hermanos? Entonces eso Eh Kilian Les va Las va a acompañar Y vamos a ver Cómo está Susi Con Monse Mira Parece ser que ya No tiene ningún tipo De enemistad Pero Va a subir Mucho más La relación ¿No? Porque Porque sí Porque no puede ser Que se lleve así Mal con su madre Entonces vale Vamos a vestirnos Venga Atuendos Cámbiate el atuendo Y ponte El de diario Me parece Que no tenías otro No estoy segura Y tú también Atuendos Venga Vamos a vestirnos Todas Aquí Vale Y tú igual Kilian Atuendos Por favor Cambiar atuendo Bueno No sé por qué Este Le ha desaparecido Así que Nos vamos a ir Con Con ellos A ver a Monse Bueno Pues hemos llegado A casa de Monse Pero Creo Que Monse No está A saber Dónde se ha ido Esta mujer A ver Si Nos deja Llamar a la puerta Venga Vámonos Para acá No hay nadie En casa A ver Dónde debe estar Monse Se nos ha alargado Esta mujer Ay madre Pues nada Kilian Tú mismo Por favor Vamos a ver Pues no Lo haremos por aquí Porque no nos sale Venga Vamos aquí A invitar A venir al solar actual Va Corre Llama a tu madre Y dile que Que a ver Uy Kilian Estás Un poco bajo De diversión Vale Pues estará aquí Enseguida Mira Ahora Kilian Está mirando El caballete Como diciendo Ay mamá Cómo te debe ir Las cosas Mira mamá Mira quién Mira quién He traído Está pensando Ahora mismo En su padre Ay señor Le da un abrazo Bien A ver Rosa 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 Oye Hay que Preguntarle a mamá A ver De dónde ha salido Este nuevo look Venga Todos un abrazo A mamá Claro que sí Venga Nos vamos a sentar En grupo Hola gato Y oye Susi Venga Elogia a tu madre Dile que está Súper guapa Alégrale el día Pregúntale Cómo le ha ido El día Muy bien Bueno La verdad Es que como No hemos llamado A la puerta Todo hay que decirlo No vemos las paredes Así que Habrá que Aunque no De esto Habrá que llamar a la puerta Porque Mira A ver Mamá Que Claro que sí Bueno Ahora No sé por qué Hemos entrado Todos Venga Vámonos para aquí En grupo Por favor Que estamos aquí Con mamá Hablando Quejate de lo injusta Que es la vida Dile mamá Pero es que es una lástima Porque a ver Por culpa de todas Estas cosas que han pasado Nos vemos así Separados Con lo bien que estábamos Juntos Y todo esto O sea que Es que es muy injusta Esta vida Es que no No podemos evitarlo Entonces claro Monse le va a decir Que claro Que es cierto Pero Venga Conoce mejor a tu madre Claro que sí Y bueno Hemos cambiado El control A Monse Entonces Monse Va a tener Una charla Muy gratificante Con Susi Y va a hacer Aquí Una cosa Que hacía tiempo Que quería hacer A ver si nos deja Y es que sí chicos Va a pintar A Susi Bueno chicos Por fin He de decir Que me ha costado La vida Conseguir Que Monse Pintara A Susi Porque no había Forma De que De encontrarla En el sitio Justo Para que la cogiera Con el cuadro Ha sido Vamos Terrible Pero lo hemos Conseguido Por fin Así que por fin Monse va a tener Su cuadro Oh Mark Que nos llama Quieres que tengamos Una cita No Ahora no Mark Lo siento Pero ya te llamaré Luego Oye No Si no Lo que puedes hacer Es llamarlo Para que conozcan A los niños Y eso Claro Venga Vamos a invitar A Mark Ahí Así puede conocer A los chicos A ver Mark Vente Y así pues Los chicos Los conoces Y todo esto A ver Quien se va Vaya Se nos va Rosa Esto lo solucionamos En un plis-plas No hay nada Como ir cambiando De familia En momentos Que Que no te hacen caso Mira Mark ya ha venido Así que Kilian Tú vas a presentarte De forma jovial Oye ¿Qué pasa? Que estamos otra vez Como si no hubiéramos Llamado a la puerta Ay madre mía Espérate A ver Rosa O tú Susi Es igual Venga Como si no Ella estaba haciendo Los deberes La niña Pues oye Me parece perfecto Bueno Kilian está aquí Sometiéndole al tercer grado A A Mark Porque Quiere saber Con quién está su madre Vamos a preguntarle Por profesión Y a conocer mejor Uy Me ha pasado Una cosa aquí Muy rara Porque no sé Dónde está Kilian Aquí Sí, sí Vamos a conocer mejor Rosa Tú también Ven aquí Vale Ha descubierto Te has enterado Pintar cuadros En el festival del romance Es la última moda Te hace probar No papá No Tú estás muerto Así que No nos vengas aquí Con estas cosas Tan raras Y Tú vas a venir aquí Y le vas a preguntar Al señor este A ver La profesión Y todo eso Vamos a someter Al tercer grado A Mark Porque Está ahora Con mamá Y la verdad Es que hay que Hay que saber Realmente Qué intenciones Tiene Y claro Aquí los tres niños Pues están En plan En plan Imaginaros ¿No? Protegiendo a su madre Como sea Venga Alegra el día Y Hay presentación Amistosa Venga Que tú no te has presentado A Mark Hola Mark A ver Cuenta Cuenta Venga Háblame de intereses A ver Qué es lo que te interesa Realmente en esta vida Qué intereses tienes Con mamá Aquí hay que El interrogatorio Puesto Al pobre hombre Venga A cotillear Sobre los vecinos También A ver Qué Tipo de cosas Qué vecinos Tiene mamá Si hay Y luego Nuria está aquí En plan Habrá que mirar A ver Qué pasa con Nuria Porque Tener en cuenta Que el futuro De Monse Depende de Nuria De momento La vida está pasando Aquí plácidamente Lo que pasa Que claro No están aquí Juntos No sé En el próximo episodio Lo que Podríamos mirar A ver No sé si dejar Todavía a Monse Aquí Durante un tiempo O traerla Ya otra vez A casa No sé Decidme A ver Lo que Lo que Os parece O O Yo creo Que Kilian Va a tener Que ir a hablar Con Nuria A ver Qué Intenciones Tiene A ver Por dónde Va Va a tener Que sonsacarle Así que Bueno Vamos a Dejar Aquí No hombre No Esto No 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 te pases Ya sé Que estás Súper cansado Pero bueno Ahora nos iremos A casa Sigue preguntándole Cosas Vale Susi está aquí Simplemente está Leyendo en la habitación De mamá No pasa nada Así que Ahora sí Esto se está Alargando muchísimo Así que Vamos a dejar El episodio Por aquí Estos chicos Están aquí Preguntándole La vida En verso Al pobre Al pobre Mark Que me parece Que al final Se ha ido Y ellos Pues van a irse También Así que Nosotros lo dejamos Por aquí Y ya veremos En el siguiente episodio Cómo lo enfocamos Porque esto Tiene que tener Ya un final Porque no es normal Que sigan De esta manera Así separados Y todo eso Así que bueno Lo dicho Lo dejamos por aquí Si os ha gustado El episodio Pues ya sabéis La manita arriba Que no falte Suscribiros al canal Seguidme en mis redes sociales Para estar al tanto De todo Compartid con todos Así llegamos a más gente Y nos vemos En un próximo vídeo Un besito muy grande Y hasta la próxima Chau Chau